Ahora tenemos que presentar a, bueno, este tema que por cierto, a ver, es preocupante fundamentalmente para un grupo etario, pero en realidad todos, la verdad que estamos un poco molestos por algunas cuestiones. Sí, fue presentada una carta del Consejo Deliberante y vamos a hablar con Sandra Pérez, con Mariela Bralo, terapista ocupacional, el tema de los ruidos molestos, específicamente de las motos. ¿Cómo les va, chicas? Hola, querida Pudas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Al contrario, ustedes están, bueno, ante este planteo, decíamos, hay una población, los ruidos nos molestan a todos, pero hay alguna población en particular que esto resulta todavía más inquietante y preocupante. Sí, sí. Bueno, contarles a todos que el 26 de junio entró por mesa de entrada un petitorio al Consejo Deliberante, al presidente del Consejo, al doctor Frolic, pidiendo, por favor, en uno de los petitorios, era el ruido que hacen las motos con escape libre, que andan por nuestra ciudad, que andan en lugares turísticos, en el dique, en la 9 de julio, y que impactan terriblemente a nuestros chicos. Yo les voy a contar que soy mamá de un niño dentro del espectro autista, Castón, y hay un montón de niños con autismo acá en Tandil, que el tema del sonido extremo, ese tipo de ruidos, entre otros ruidos, impacta muchísimo a su sistema nervioso central. Bueno, Valeria lo va a explicar, que es terapista ocupacional, va a dar la fundamentación, yo puedo hablar como mamá. Claro. Por eso nos aunamos y la nota la hicimos firmar por 10 asociaciones, entre, digamos, autismo, medio ambiente, ONG de animales también, y bueno, y particulares, para que los bloques entiendan que no solamente lo estamos pidiendo un grupo de mamás, sino que la comunidad de Tandil le están pidiendo que trate este tema, que apliquen sanciones. Yo entiendo a esos chicos, yo fui joven también, y entiendo que tengan la necesidad del sobreestímulo y de, bueno, nada, como ellos dicen, a tope, la corrida, la picada, pero sus acciones perjudican un montón de personas. Entonces, acá la idea de venir a hablar es la toma de conciencia, que tengan registro del otro, y que esas acciones lo hagan fuera de la ciudad, donde no perjudiquen a nadie. Ese es el petitorio que hacemos y a las autoridades que apliquen sanciones, o sea, dar conciencia y registro del otro, esa es la idea. Valeria, bueno, vos como psicopedagoga, contanos, bueno, tu mirada acerca de esto. Sí, yo soy terapista ocupacional, estoy formada en integración sensorial, y precisamente desde ahí trabajamos todo lo que es, sí, no hay problema, procesamiento sensorial, ¿sí? No solo con niños con TEA, que tienen grandes dificultades de procesamiento, son hipersensibles auditivamente, el caño de escape alto, el río de la ambulancia, las máquinas que construyen o que, o las, ¿cómo se llaman? Las que rompen el cemento. Las perforadoras. Las perforadoras. Todas las máquinas pueden tener un sistema de regulación del sonido, y esto es lo que pedimos para que se pueda empezar a pensar todas las situaciones que afectan a las que le estamos expuestos todos con una sobrecarga emocional, perdón, sensorial. Estamos en un mundo lleno de inputs sensoriales, visuales, sobre todo, y auditivos, muy fuertes, que estamos sobrepasados, y muchas veces también tenemos mucho estrés por esto, no solamente los chicos con autismo, pero los chicos con TEA, directamente, cuando ocurren estas situaciones... ¿Qué es el TEA, porque ahora hay gente que no sabe qué significa la fecha? Sí, es el nuevo nomenclador, digamos, a partir de la clasificación nueva de manual de cicratría, el DSM-5, se instaura como, dentro de lo que era antes el TGD, o Trastorno Generalizado del Desarrollo, lo que es el autismo, ¿sí? Y hay dentro de TEA, clasificación, pero síndrome de Asperger, sí, síndrome del aspecto autista con alto rendimiento o con bajo rendimiento. Pero lo importante, digamos, que para esta población, que es muy grande, es importante, la característica es que tienen dificultades de procesamiento auditivo muy grande, por eso también les cuesta comprender el lenguaje, pero ellos, digamos, no es solamente, como TEA, la conciencia, digo, creo que tiene que venir desde el Estado, pero también para toda la sociedad, en lo privado también, todos podemos dar una mano y todos podemos ayudar, por ejemplo, yo siempre oigo mucho, a los jardines, los peloteros, ¿sí? Que no pueden ir, porque esta sobrecarga de... De ruido. Exacto, de estímulos de alto impacto. Contanos qué siente no solo un nene, una persona que tiene... Eso tiene una persona que está cursando un Alzheimer, por ejemplo. Claro, ¿qué siente ante un estímulo sonoro o ruidoso? ¿Qué percepción tiene en su cuerpo? ¿Qué es lo que le pasa a una persona? Vos te tenés que imaginar qué te pasaría a vos, si en este momento estuvieras escuchando el sonido de las luces, el sonido de las luces yo lo canso escuchar, no sé vos, pero es muy suave, pero para ellos el sonido de las luces es casi como si fuera el de un televisor, el volumen de un 10, 15 del televisor. Tiene una hipersensibilidad. Auditiva. Si estuviera acá estaría escuchando todo lo que nosotros hablamos, el ruido de los que hacen las luces, el ruido que hacen los monitores, lo que están hablando en el salón de al lado a veces también. Por ahí este lugar tiene como una... para proteger el sonido, pero en las escuelas, en las casas, no. A veces dicen... y muchos chicos como que tienen problemas de atención o que su motivación no está, pero en realidad están charlando, están escuchando a la maestra de al lado, a la de al lado y a la que está enfrente. Y de golpe el caño de escape que pasó, la moto, las motos... Eso lo distrae terriblemente, además... Eso entra en pánico directamente. Claro. Porque si a mí el sonido normal me está molestando y me está confundiendo, cuando de golpe, sin poder anticiparle, pues no es lo mismo si yo digo, Sandra, ahora va a venir una moto, ahora va a venir una ambulancia, pasa esto, vamos a llamar a una ambulancia, hace un sonido muy fuerte, te puedes poner unos auriculares, podemos taparnos las manos, nos podemos ir a otro lado, que si cuando voy por la calle y yo estoy enseñando a una nena a cruzar la calle o viendo, ese sobrecarga de bocinas a cualquier hora también, ¿no? Lo que pasa es que es como una contradicción, porque por un lado todo tiende a que chicos, personas con diferentes discapacidades se integren a la sociedad, pero desde la sociedad no le damos la apertura, lo decimos de palabras, de corazón, pero en realidad hay cosas que no hacemos. Pero todavía no sabemos qué hay que hacer también, porque creo que pasa un poco por falta de información. Bueno, por eso estamos acá, no tienen por qué saber, yo tampoco sabría seguramente si no tuviera un niño con autismo, pero la idea que venga Valeria también y que estemos en esta conversación hablando de esto, es que se sepa, que cada acción que se hace hay una consecuencia, y son ruidos que se pueden evitar. El ruido de las motos, son motos preparadas para que hagan ese ruido, es un ruido evitable. Hay otros ruidos que no se pueden evitar porque son parte del contexto, por supuesto, pero este ruido sí, por eso le pedimos conciencia a los chicos que manejan estas motos, a los familiares de estos chicos que vean que... Es más, en otra nota que hicimos, abrió una chica, una psicóloga, que pertenece a GAMAT, a la ONG de Malderseimer, y explicaba justamente en los gerentes también que tienen esta enfermedad de Alzheimer, que van perdiendo cognición, que obviamente los desborda y son ruidos que ellos no los pueden anticipar. Entonces, obviamente, los colapsa también. Bien, vamos a ver qué evolución tiene el Consejo Deliberante, obviamente estaremos atentos a lo que ocurra. Perfecto, muchas gracias. Chicas, gracias por preocuparse, porque se preocupan obviamente por sus hijos, pero también por los hijos de los demás. Y si me permitís, Claudio, decirles a la comunidad de Tandil que se queje, como dice el eslogan, no se queje, sino se queja, que se quejen, que junten firmas los vecinos, porque esto cuando vos lo hablás dicen todos, dicen, ay, así, a mí las motos, por favor, me tienen cansada. Bueno, que junten firmas, que presenten, como presentamos nosotros a mesa de entrada, la gente es muy amable en el municipio, los va a recibir muy bien. Bueno, para que justamente más personas esto se plantee, se visibilice. Esa es la idea. Bien, gracias, chicas. A ustedes, gracias. Bueno, el pedido entonces al Consejo Deliberante justamente para que se controle más estas cuestiones aquí en la ciudad.